Hace cuatro meses yo estaba comprando los billetes para ir, pues bueno, a Argentina, Bolivia y sobre todo, pues Perú, ¿no? Hace cuatro meses estaba comprando los billetes. Hoy, cuando estoy publicando este vídeo, este vídeo, estoy subido en el avión, ¿vale? Justo porque yo subo a la una, estoy subido en el avión. Estoy subido en el avión. Ya estoy, ya estoy camino a la gira con Hugo. Ya estoy camino a la gira. Simplemente os quería informar para que sepáis que empiezan la gira, empieza otro tipo de vídeos. Estoy dejando algunos vídeos ya también programados para, bueno, que no dejar el canal sin contenido total. Pero básicamente empiezan otro tipo de vídeos, que sepáis que empiezan los vlogs, que sepáis que empiezan aventuras, curiosidades del mundo. Cosas que a mí me sorprendan que creo que a lo mejor a vosotros os gustará ver. Bueno, puede ser bastante interesante este cambio de contenido de repente. Ya os digo, las reacciones no van a desaparecer. Cuando yo esté, pues en alguna casa y tenga algún momento libre, pues a lo mejor me grabo tres, cuatro. Y así también las dejo preparadas para, pues mientras me voy moviendo, poder ir grabando más y poder ir trabajando y editando otros vídeos. No sé cada cuánto voy a poder subir vídeos. Si cada dos, si cada tres días, si cada cuatro, cada día. No lo sé. Eso dependerá también de la cantidad de vídeos que me dé tiempo a grabar. También ya os digo, tengo un montonazo de ideas para los tres países. Y ya os digo, no os preocupéis porque... Contenido no va a faltar. Pero cuando se publique ese contenido, no lo sé. Porque aparte quiero también mejorar mi edición, quiero mejorar mis miniaturas, ya lo sabéis. Para que quede bonito, ¿no, canal? Pues bueno, ya os digo, estoy subido en el avión, trece horas de vuelo, en lo que hay. Me voy a cruzar medio mundo, ¿qué quiero? No puedo... También estoy grabando mientras estoy... Mientras estáis aquí, yo estoy grabando otro vídeo para el canal. Es decir... Ya veréis, esto ya es un bucle. No sé cómo iré soltando los vídeos, porque a lo mejor cuando ya esté por Perú, tengo a lo mejor 40 vídeos grabados de Argentina. Eso ya sí que no lo sé. Me refiero, no sé si ir sortar los 40 de Argentina, después todos los de Perú, o ir turnándolos para ir... Ya veréis, ya veréis, eso ya me espabilaré. Si alguno de vosotros tiene alguna idea o algo, que me lo ponga abajo en los comentarios. Pero ya os digo que estoy ya de camino. Ya voy para Latinoamérica, ya voy para Argentina y Perú, chicos. Ya voy, ya voy. Y se vienen un montonazo de cosas, un montonazo... Bueno, nos lo vamos a pasar de forma brutal. Os lo digo en serio, nos lo vamos a pasar de forma brutal. Y nada más, simplemente era avisaros de esto. Ya vengo, ya voy. Aquí estamos. Y os digo, el cambio de contenido. Y si veis que tardo unos días en subir vídeo, es por eso. Porque estoy editándolo, estoy con el ordenador, tal. Me tengo que ir acostumbrando a este cambio de sitio. Ya os digo, no os preocupéis. Pero que bueno, se vienen vlogs muy interesantes. Nada más, de verdad, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete, actívate la campanita. Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Adiós!